Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que ya no muerdas, sé que tendrás que llorar. Llorar, 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 llorar. Dirás que no hay que decirte, pero la verdad está muy triste, y a mí me vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y palabras la haré. No tengo trono ni reino, ni nadie que me contesta, pero digo siendo el rey. Digo siendo el rey, fíjate. Una piedra en el camino, me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Rodar y rodar, rodar y rodar. También me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y palabras la haré. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero digo siendo el rey. No tengo trono ni reina, ni nadie que me contagió. No tengo trono ni reina. Que ningún trono ni reina, ni nadie que me captionó. Learning desde la edad de la edad de juventud. vớianks al fin de su cenar y te arreira. Porque queremos agire lo que tenemos que con esto,